Hola que tal y bienvenidos a este match de la pool 1 de este torneo de singles estamos teniendo de un lado tenemos a LCAC usando a Bayonetta y del otro lado tenemos a Unreal TechSkillSato utilizando a Tunlink una elección bastante interesante ya que no es un personaje que vamos muy recurrentemente en Sato pero vamos a ver con qué sorpresas nos sale en este match vemos a Tunlink espaciando bastante bien con muy arriesgado eso y no regresó no pudo regresar a salvo esa Bayonetta en muy temprano 30 segundos y ya perdió su primer stock veamos si Sato puede aprovechar la situación o si jugando con la paciencia podría recuperar el match vemos aquí como la presión de C no resultó muy bien Sato logró regresar muy bien al escenario aunque C no deja de insistir en que Sato no regresa al stage por ninguna intención uy qué buen rit y pues las cosas ya se equilibran en menos de un minuto los dos jugadores ya han perdido sus primeros stocks vamos a ver si ahora vemos un juego más pasivo para poder ver quién lo lleva o si seguirán jugando pues de manera nada más rushdown a ver si si algo si puede acabar esto un poco más rápido vemos a Sato percorando la flecha para poder ser el Edgar y aunque se la esquiva logra posicionarse con el típico combo de Obvi intenta buscarlo para secuestrarlo pero falla Sato cayendo muy bien pero C sin rendirse sin dejar de ejercer presión pero Sato dominando la plataforma en base a bombas en base de buen espaceo y huyendo buscando daño buscando daño poco a poco para poder condicionarlo muy buen grab lo pone en posición de edgar y le leyó un excelente downer por parte de C el cual se lleva el primer juego de este set vamos a ver cómo procede ambos jugadores vamos a Sato cambiando a Falco wow que interesante eh vaya que interesante cambio de de personaje vamos a ver cómo procede cómo procede aquí el el match ahora con Sato utilizando un nuevo personaje en contra de Bayonetta se va a ser algo muy interesante tomando cuenta que Sato pues es main Megaman es main Greninja ay no puede ser que falló el tec y en menos de 15 segundos Sato pierde su primer stock tendría que jugar un poco más paciente castigar pues será el fin fue el fin ni hablar el juego se lo lleva a C de manera concisa y pues vamos a pasar al siguiente match